Hoy estamos a 10 de noviembre del año 2024 y tengo aquí en este momento un paciente que está sufriendo el nervio siático. Ya le hicimos los ajustamientos quiroprácticos que se requieren en esos casos y ya pues prácticamente estamos terminando con la fisioterapia. Decirles que yo voy a Agenio Gamboa Álvarez, quiropráctico, fisioterapeuta, masajista y sobandero profesional. Mi contacto es 321 386 9640 y despacho aquí en Mirón, Santander, Colombia. Bueno, ya vamos terminando con este paciente, pues no grabamos todo lo que íbamos haciendo, pero vamos a grabar lo que vamos a hacer último. Vamos a voltearnos boca arriba, lo que vamos a hacer es, vamos a tornar la nuca derechito en toda la mitad de las camillas, eso es ahí. Uff, estaba crocante, Dios. Eso le quita todo ese olor, eso le quita todo ese olor de tu estabaña, la cabeza, te van a tornar tantito los oídos también. Bien. Ahí. Vamos por acá. Eso. Fíjate que eso no, 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 eso no. Bueno, casi tranquilo. Sí, está crocante. Bueno, vamos a tornar ahora los dedos de los pies, que es parte de la terapia. Todos le tronaron. Todos. Todos. Ahora tornamos los dedos de las manos, que también hacemos eso. Ahora vamos a sentarnos tantito en esta silla para subirle los ojos un poquito. como anda de hombro. Más atrás. Ahí. ¿Cómo se siente ya? Ya el dolor a ellos desapareció de la cadera y del cuello, ese estrés que se produce cuando es crocante. Bueno, vamos a subir este brazo aquí, este torro. Pues ya te lo montes de la hora. Bueno, vamos a subir este. Ya se baja, vamos a subir este. Uy. Tenía los hombros un poquito caídos juntos, eh. Se ve que relaje, ese estrés. Eso. Ahora sí vamos a pararnos, oye, a ver cómo se siente. ¿Se siente bien? Ahora sí. hacia la cámara, como el que está modelando. Bueno les voy a decirme William como se siente venía sufriendo el nervio siático, venía pulgivo en las caderas y la otra es que el andan moto también, es decirles que el andan moto es perjudicial para el nervio siático porque porque los amortiguadores de la moto suben y bajan, van haciendo que las vértebras se vayan comprimiendo, lo cual produce una discopatía que tira a desplazar los discos de la columna y estos son los que tocan el nervio siático, éste se inflama y produce todas las clases de dolencias que al final termina uno que como tuyo la cadera que se va a parar y como que no es capaz. Bueno William hemos terminado con su terapia muchas gracias. Decirles que no grabamos todo porque nos queda pesado a veces, eso ya lo hemos mostrado muchas veces